Como ustedes saben, es uno de los temas medulares que se requiere resolver para avanzar en la tramitación de los diferentes proyectos del río. Hemos tenido varias reuniones con el señor presidente de la Cámara, el señor Ramírez, con el señor presidente de la Cámara de Bustos, el señor presidente de Orlando, el señor presidente de Casia y en el marco de esas discusiones y después de un proceso hondo, profundo de reflexión en donde siempre se puso al país delante de cualquier interés particular, hemos llegado a un punto donde podemos anunciar que se va a crear este equipo para que en muy pocos días podamos hacer una presentación técnica de una propuesta en donde podamos encontrarnos el gobierno de la República y la empresa privada, que podamos entonces llevar conjuntamente a la Asamblea Legislativa para que soberanamente las señoras y señores diputados de acuerdo a sus propietarios y según los corredores interpreten y lo consideren ellas y ellos puedan tener este insumo y que esperamos facilite la toma de decisiones respecto a la base de datos y accionistas.